Roboán hizo un intento por obedecer a Dios y buscarle su presencia y como resultado de esto Judá prosperó. Esto es una evidencia de que cuando buscamos a Dios las cosas pueden cambiar para bien porque Dios siempre nos bendice y más si le buscamos de todo corazón. Pero lamentablemente más adelante vemos que Roboán se olvidó de Dios y quien lo había llevado allí y abandonó a Dios completamente no olvidemos a Dios cuando Dios nos lleva a un lugar cuando Dios nos bendice oramos por un empleo y Dios nos lo da y luego olvidamos a Dios oramos para que Dios nos dé una bendición y esa bendición se convierte en maldición ojalá que ese no sea nuestro caso. Bueno mayormente los momentos malos nos conducen a Dios pero los momentos buenos nos alejan de Dios porque nos sentimos autosuficientes debemos examinar nuestra fe cuando todo marche bien debemos entonces examinar si verdaderamente estamos cerca de Dios pedir la dirección de Dios arrepentirlo de todo corazón Judá allí prosperó porque buscó a Dios de todo corazón si tú quieres que Dios te bendiga y bueno Dios no es un títere pero si tú quieres recibir la bendición de Dios busca a Dios busca a Dios de forma sincera luego de todo esto vemos que los líderes de Israel se arrepintieron de su pecado se humillaron y Dios lo pudo perdonar nunca es tarde para tú arrepentirte nunca es tarde para tú buscar de Dios bueno si está luchando con un pecado con algo que hiciste en el pasado y todavía sigue luchando con esto busca de Dios busca de su presencia y él siempre te va a perdonar nunca es tarde así que la humillación el arrepentimiento nos acerca a Dios Dios nunca nos va a echar fuera Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos nunca olvide a Dios cuando te encuentre en momentos buenos tampoco busque solamente a Dios en los momentos malos busca a Dios en todo momento porque él debe ser buscado de todo corazón esto es lo que dice mi Biblia en el segunda de crónicas capítulo 12 así que te espero en el próximo capítulo estuvo contigo tu amigo y hermano Daniel de León ¡Suscríbete al canal!